¿Quieres llevar a tus estudiantes a un mundo 3D? Cepeto es mi recomendación y esta aplicación nos permitirá personalizar nuestros avatares y crear una realidad animada para todos tus contenidos. Necesitaremos dos aplicaciones, Cepeto y KineMaster. KineMaster es un editor de video con múltiples herramientas que posee un diseño cómodo, práctico y fácil de utilizar. Primero abriremos la aplicación de Cepeto. Le daremos en el botón de personaje de la parte derecha de la pantalla, donde podremos cambiarle la ropa, el pelo, el calzado y personalizar como queremos nuestro personaje. Para realizar las animaciones el proceso es muy sencillo. Primero le damos en el botón de crear que está en la parte inferior de la pantalla. Aquí tenemos una gran cantidad de plantillas de animaciones que podemos utilizar para darle magia a nuestro avatar. Como ven, con un solo clic ya se puede dar carga a la animación con nuestro avatar. Ahora simplemente necesitamos cambiarle el fondo por un fondo verde para poder agregar la animación a nuestros videos. Ahora ponemos descargar la animación dándole en guardar en la parte inferior de la pantalla. Otra forma de crear animaciones sería dándole en la camarita de la parte superior derecha, cambiándole el fondo y le damos en personajes. Aquí vemos toda la galería de plantillas de animaciones que podemos utilizar para nuestro personaje. Le damos clic en la que preferimos, pueden ser poses o animaciones, podemos agregar cuantas queramos, hacer más pequeño nuestro avatar, moverlo por la pantalla o eliminar lo que ya no queramos. Luego le damos en vídeo o en foto, dependiendo de lo que queremos, grabamos el vídeo, el tiempo que necesitemos, lo detenemos y podremos editarlo como queramos o simplemente descargarlo a sí mismo. Ahora para quitarle el fondo verde abrimos KineMaster y le damos en el botón de crear que es en la parte inferior. Le damos en crear nuevo y elegimos el formato en el que haremos el vídeo. Para realizar este ejemplo, elegiré un fondo de una ola de clases que ya había descargado anteriormente. Ahora presionamos capa, que es el fondo y después galería. Seleccionamos la animación que habíamos creado con cepeto. Como pueden ver, aún tenemos el fondo verde. Para quitarlo, seleccionamos la barra de tiempo del vídeo que agregábamos y buscaremos la opción de Chroma Key o clave de color. Le damos en habilitar, el botón de abajo es para agregar o quitar el fondo y el de arriba para agregar o quitarle el personaje. La aplicación te recomienda la proporción para quitarle el fondo correctamente, que se vea la animación a la perfección. Como pueden ver, ya está listo. Ahora podemos mover nuestra animación a donde queramos, hacerla más grande o pequeña. También puedes agregarle más animaciones si deseas o sonido. Cuando tengamos listo el vídeo, le damos a compartir y lo exportamos. Puedes seleccionar también la calidad que quieres para ver el vídeo y ahora ya tienes tu resultado. Dependerá de ti cuánto le quieres dedicar a este vídeo. Algo que también hago con los estudiantes es que les pido apoyo para generar los vídeos y generamos contenidos muy entretenidos para la clase. Cuéntanos cómo te va. Un gran abrazo.